Don Gabriel, que lo voy a decir, lógicamente ha sido una de las personas que, todo hay que decirlo, que ha sido el que ha descubierto, ha sacado a la luz este bulo, lo sabía desde el minuto uno. Don Gabriel, ¿usted cómo se dio cuenta de que esto es una mentira? Que como bien ha dicho Meibor, al final parece que son información de falsa bandera para desprestigiar lo que es verdad que son muchas cosas de Sánchez. No hay que lanzar ningún bulo de Sánchez. Si Sánchez está haciendo y deshaciendo barbaridades, ¿por qué esto está pasando y qué intención tiene? Bueno, el mérito tengo que compartirlo con usted, Jesús, porque recuerdo que fue hace una semana esto, en el momento esperando para entrar en el plató, pues que nos ha llegado casi simultáneamente esta información y bueno, de la sola lectura no cabía otro diagnóstico que era una cuestión completamente falsa. A mí incluso me llegó que la pretendida ley de amnistía que se había hackeado los ordenadores del PSOE. En fin, digamos que ya el relato era muy ficticio. Tardamos tres minutos porque al visitar la web de la Casa Real, en donde se publica la agenda de Su Majestad del Rey, ahí evidentemente no figuraba en absoluto la visita del presidente de Funciones, Pedro Sánchez, así que solamente figuraba la del fiscal general del Estado y luego, bueno, diferentes presidentes autonómicos y por tanto no era ningún secreto el hecho de que si hubiera ocurrido estuviera allí el nombre del presidente de Funciones. Así que, bueno, fue descartable en tres minutos y lamentablemente lo que están diciendo los compañeros, efectivamente esto ocurre, ¿no? Es esa dependencia del click, ¿no? Eso de tener que tener la visita y hacerse viral, ese afán por ser influencer, que lamentablemente es lo que está llevando a gente que tenía buen criterio y que tenía realmente credibilidad, le está llevando por unos caminos realmente muy desaconsejables, ¿no? Vamos a poner la primera imagen, lógicamente, que es directamente el proyecto de ley rechazado por el Congreso de Diputados en el 2021, que era el proyecto, ahí lo tienen ustedes, eso es del 2021 y eso fue rechazado por la mesa del Congreso y decían que era el proyecto de ley que Pedro Sánchez había presentado a Su Majestad el Rey, señor Araujo. Claro, es que eso poniendo el título realmente de ese documento en la web, inmediatamente nos llevó a la web del Congreso que precisamente rechazaba este anteproyecto del año 2021, por tanto, bueno, descartado evidentemente que fuera como un proyecto de ley redactado. No obstante, si hemos comentado, Jesús, recordar la semana pasada que posiblemente el texto estuviera muy alineado en este sentido, pero bueno, para ser rigurosos, evidentemente no tiene nada que ver, lamentablemente, con esta desinformación que todavía se sigue circulando porque, claro, cuando algo tiene éxito, aunque sea mentira, pues se sigue lamentablemente ahí en un bucle, pues se sigue propagando y esto yo siempre digo a la gente que nosotros como personales de ciberseguridad tenemos a los bulos de la desinformación como un ciberataque, está considerado como un ciberataque, ¿no? Así que siempre decimos que ante la duda no tenemos que difundir una información sobre la que no tengamos total certeza. Porque además usted miró la agenda de Zarzuela y a ver si la ponen en pantalla y directamente no había ningún encuentro, ni de Sánchez, ni de Felipe VI, por una sencilla razón, porque es que Sánchez además estaba con el COVID, es que es absurdo. Y además es que Sánchez no tiene que ir con el anteproyecto de ley, de ninguna ley previamente para enseñárselo a Felipe VI, si es que es un absurdo todo en sí. Sí, es un poco eso, echarlo un poquito de cabeza, ver efectivamente lo que es la agenda de la Casa Real que insisto en que es pública, o sea que la próxima vez cualquiera que tenga dudas que realmente busque porque sí que está la información en los portales y bueno, no apresurarse a difundir algo que a todas luces, ya digo, nosotros porque tenemos experiencia en este tema y podemos detectar a primera vista si un vídeo también es falso, si una fotografía es falsa, porque tenemos mucho, nos fijamos en los bordes, los contrastes, los documentos que son falsos, también vemos la diferente tipografía, por ejemplo, de muchos certificados falsos que ha habido, que nosotros lógicamente estamos todos los días con este tema y bueno, tenemos esta habilidad por una cuestión profesional, pero también usted que es un profesional también de la comunicación, realmente lo pudo también dictaminar al instante, o sea que realmente es el sentido común y bueno, tener ese momento para reflexionar. Gabriel, hemos visto esta mañana incluso, que salía a un medio, no vamos a citarle, que decía, Tarzuela no ha desmentido que Sánchez se haya reunido con Felipe VI, no ha desmentido la noticia, es que claro, Tarzuela directamente ni que lo haya desmentido y no, le decía que hablara con la fuente que ha publicado el bulo, normal, si es que se tiene que meter a comentar cualquier estupidez, pues cómo va a desmentirlo, directamente ni te responde ante el absurdo. Es que es realmente incómodo, muchas veces, incómodo para los jefes de prensa tener que desmentir así bulos, además de incómodo, es como poco profesional también, que un periodista esté llamando a algo que realmente es muy fácil de verificar, por tanto es lógico que se cierran bandas y digo, oye, ¿y usted qué está llamando? Y esto no se da cuenta, pero claro, en ese respeto, lógicamente dice, no vamos a comentar nada y punto. Don Gabriel, quédese con nosotros, porque quiero pedir un comentario muy rápido a María José y a don Fernando sobre este tema. Bueno, yo lo primero que quiero darle la enhorabuena a nuestro compañero por su poder de verificar las noticias, porque es muy importante en este momento, esa labor de verificación, lo hemos visto con el tema del pucherazo y de las pruebas que tan amablemente nos ha mostrado y evidentemente esto lo vamos a seguir sufriendo, como también nos decía Mibor Petit, este grado de desinformación favorece precisamente a los enemigos de España. Entonces en este momento es muy complicado el hecho y posiblemente en esta guerra híbrida que también expresaba Mibor Petit que vamos a sufrir, necesitamos ese poder de verificar las verdaderas noticias para salvar Guadalajara, las verdaderas de las falsas. Creo que es fundamental en este momento actuar con la cabeza fría y actuar también con seriedad y con contundencia y con rigurosidad. Con contundencia hacia las noticias falsas y con seriedad y rigurosidad en defensa de nuestros valores y en defensa de nuestra nación. María José, estamos hablando que son noticias de falsa bandera filtradas intencionalmente para desvirtuar la verdad y al final eso afectar en un movimiento que pueda contrarrestar a Pedro Sánchez. Claro, pero al final es lo que decía anteriormente, pagan justos por pecadores es la parte benefactora en realidad. Lo que se está haciendo es intentar el descrédito de todas aquellas personas y medios de comunicación que a lo mejor puedan llevar una línea en ese camino trazado y al final lo que pasa es que esa desinformación termina convirtiendo a todo en noticias falsas. Lo cual no es cierto. Desde luego el comentario de Maybach ha sido extraordinario porque está claro que tan estúpidos no pueden ser. O sea, no puede haber tanta estupidez sino lo que parece ser más razonable es que sea una maniobra perfectamente orquestada. Me sumo en las felicitaciones para Araujo y recordar solamente que la Casa Real difícilmente entra en valorar si una noticia es falsa o no lo es. Y menos esta chorrada. Pero cuántas veces la Casa Real ha entrado en desmentir una noticia. Nuevamente la noticia una estupidez y la forma de contrastarla la siguiente estupidez. Tremendo.